El Papa Francisco nombró este día a Monseñor Gabor Pinter como anuncio apostólico para el país. Anteriormente prestaba su servicio diplomático como anuncio en Bielorrusia. Monseñor Ángel Garachana, obispo de San Pedro Sula y presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, nos señala la importancia de un nuevo anuncio para Honduras y cuáles son las funciones de este representante pontificio. Creo que el Papa no se olvida de nosotros y quiere tener su legado pontificio en Honduras. Lo cual le agradecemos de corazón porque tengamos en cuenta que es el Papa quien nombra al anuncio porque a él le pertenece ese derecho. Y es también un signo de su solicitud, de su comunión con las iglesias particulares de un territorio, en concreto con las iglesias particulares de Honduras. Monseñor Pinter trabajó en Haití, Bolivia, Escandinavia, Francia, Filipinas y Austria. Habla varios idiomas, entre ellos húngaro, alemán, italiano, inglés, francés, español, sueco, criollo y ruso. Tiene 31 años de sacerdocio y tres de haber sido consagrado obispo. Fue ordenado obispo el 15 de julio de 2016 en la Catedral de Bach, en Hungría, mediante una solemne ceremonia que presidió el Cardenal Pietro Parolín. En Honduras tendrá grandes desafíos, señala el Obispo San Pedrano. Sobre esta base, un primer reto será conocer la realidad de nuestra iglesia hondureña, con sus logros, con sus limitaciones, con sus retos misioneros. Y conocer también nuestra situación nacional, en sus diversos aspectos, social, económico, político, cultural, con sus luces y sus sombras. Un segundo reto, ofrecer su ayuda, su consejo a los obispos, en un diálogo fraterno, fraterno, y promover, en el orden civil, todo lo que favorezca la paz, el diálogo y el desarrollo equitativo y solidario. Este nombramiento es recibido con mucha alegría para la iglesia hondureña, afirma Monseñor Ángel Garachana, quien señala algunas tareas que tendrá a su llegada al país. Tenemos pendiente la aprobación de la nueva diócesis de gracias. Petición ya presentada por la conferencia episcopal al anuncio anterior. Normalmente, la Santa Sede hace al mismo tiempo el anuncio de la nueva diócesis y el anuncio de quien ha sido nombrado primer obispo de esa diócesis. Esa solicitud de nueva diócesis ya está formulada. Esperemos que el nuevo anuncio recoja esta cuestión en el punto en el que se le haya dejado el anuncio anterior y la dé, pues, seguimiento y cumplimiento. ¿Otros nombramientos? Monseñor Óscar y yo tenemos prorrogado nuestro ministerio diocesano. Entonces, me imagino que el nuevo anuncio tendrá que ir pensando en nuestros sucesores. Aunque esto no es inmediato, pero sí, sí tendrá que tenerlo muy presente porque el tiempo pasa rápido. En su servicio como anuncio en Bielorrusia, Monseñor Pinter ayudó a fortalecer las relaciones entre la Santa Sede y la República de Bielorrusia, destacando la existente libertad religiosa en el marco del 25 aniversario del retorno a estas en 2017. Desde Suyapa Medios y Notificios fomentamos una cultura de paz, les informó Eddie Romero.